Ante miles de dirigentes, militantes y simpatizantes, el candidato del PRI, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, a la gubernadora del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, cerró su campaña este domingo en la Plaza de los Mártires de la ciudad de Toluca. Gracias por ser los PRIistas mexiquenses, gracias por ser los mejores PRIistas del país. Cobijado por la presencia de Rubiel Ávila Villegas, de los gobernadores de entidades como Campeche, Chiapas, Guerrero y Jalisco, entre otros, así como de exgobernadores de la entidad como Emilio Choyfet y César Camacho y las dirigencias estatal y nacional del PRI, del Mazo Maza agradeció la estructura de su partido el trabajo realizado durante toda su campaña. En este evento, el PRIista ratificó su compromiso de trabajar para resolver los retos en materia de empleo, seguridad, educación, pero principalmente resaltó que será el gobernador que más apoya a las mujeres mexiquenses. Vamos fuerte y con todas las mujeres, las grandes aliadas de esta campaña, con las más luchonas, las más aguerridas, las más entregadas a su familia y a su partido, con las amas de casa, las trabajadoras, las estudiantes, las maestras y las profesionistas. Ustedes, ustedes son el alma de esta campaña. Después de destacar que en estos momentos se encabeza las encuestas por delante de sus adversarios políticos, dijo que va fuerte y con todo para salir victorioso este 4 de junio. Los PRIistas vamos a ganar porque nos mueren los valores de nuestra familia, la pasión por nuestro Estado, el amor por nuestra tierra. Con imágenes de Ulises Morales, informó para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.